Hoy, 29 de abril, la iglesia celebra a Santa Catalina de Siena, Virgen. Santa Catalina nació en Siena el día de la fiesta de la Anunciación de 1347. Junto con su hermana gemela, quien murió poco después de nacida, era la más joven de los 25 hijos de Giacomo Benincasa, un pintor acomodado. Lapa, la madre de la santa, era hija de un poeta que ha caído en el olvido. Toda la familia vivía en la espaciosa casa que la piedad de los habitantes de Siena ha conservado intacta hasta el día de hoy. Cuando niña, Catalina era muy alegre. En ciertas ocasiones, al subir por la escalera, se arrodillaba en cada escalón para decir una Ave María. A los seis años tuvo una extraordinaria experiencia mística, que definió prácticamente su vocación. Volvía con su hermano Esteban, de la casa de su hermana Buenaventura, que estaba casada, cuando se detuvo de pronto, como si estuviese clavada en el suelo y fijó los ojos en el cielo. Su hermano, que se había adelantado algunos pasos, regresó y la llamó a gritos, pero la niña no le oía. Catalina no volvió en sí hasta que su hermano la tomó por la mano. «Oh», exclamó, «si hubieses visto lo que yo veía, no me habríais despertado». Y empezó a llorar porque había desaparecido la visión en la que el Salvador se le apareció en su trono de gloria, acompañado por San Pedro, San Pablo y San Juan. Cristo había sonreído y bendecido a Catalina. A partir de ese instante, la muchacha se entregó enteramente a Cristo. En vano se esforzó su madre, que no creía en la visión, por despertar en ella los intereses de los niños de su edad. Lo único que interesaba a Catalina eran la oración y la soledad, y solo se reunía con los otros niños para hacerles participar en sus devociones. A los 12 años de edad, sus padres trataron de que empezase a preocuparse un poco más de su apariencia exterior. Por dar gusto a su madre y a Buenaventura, Catalina arregló sus cabellos y se vistió a la moda durante algún tiempo, pero pronto se arrepintió de esa concesión. Hizo a un lado toda consideración humana y declaró abiertamente que no pensaba casarse nunca. Como sus padres insistieron en buscarle un partido, las santas se cortó los cabellos, que con su color de oro mate constituían el principal adorno de su belleza. La familia se indignó y trató de vencer la resistencia de Catalina por medio de una verdadera persecución. Todos se burlaban de ella. De la mañana a la noche le confiaban los trabajos más desagradables y, como sabían que amaba la soledad, no la dejaban sola un momento y le quitaron su antiguo cuartito. La santa soportó todo con invencible paciencia. Muchos años más tarde, en su tratado sobre la Divina Providencia, más conocido con el nombre de El Diálogo, dijo que Dios le había enseñado a construirse en el alma un santuario al que ninguna tempestad ni tribulación podía entrar. Finalmente, el padre de Catalina comprendió que era inútil toda oposición y le permitió llevar la vida a la que se sentía llamada. La joven dispuso nuevamente de su antiguo cuartito, no mayor que una celda, en el que enclaustraba con las ventanas entreabiertas para orar y ayunar, tomar disciplinas y dormir sobre tablas. Con cierta dificultad, logró el permiso que había deseado tanto tiempo de hacerse terciaria en la Orden de Santo Domingo. Después de su admisión, aumentó todavía las mortificaciones para estar a la altura del espíritu, entonces tan riguroso de la regla. Aunque tuvo consolaciones y visiones celestiales, no le faltaron pruebas muy duras. El demonio producía en su imaginación formas horrendas o figuras muy atractivas y la tentaba de la manera más vil. La santa atravesó por largos períodos de desolación, en los que Dios parecía haberla abandonado. Un día en que el Señor se le apareció al cabo de uno de aquellos períodos, Catalina exclamó, «Señor, ¿dónde estabas cuando me veía yo sujeta a tan horribles tentaciones?» Cristo le contestó, «Hija mía, yo estaba en tu corazón para sostenerte con mi gracia». A continuación le dijo que, en adelante, permanecería con ella de un modo más sensible, porque el tiempo de la prueba se acercaba a su fin. El martes de carnaval de 1366, mientras la ciudad se entregaba a la celebración de la fiesta, el Señor se apareció de nuevo a Catalina, que estaba orando en su cuarto. En esta ocasión acompañaban a Cristo, su Madre Santísima, y un coro celestial. La Virgen tomó por la mano a la joven y la condujo hacia el Señor, quien puso en su dedo un anillo de esponsales y la alentó al anunciarle que ahora estaba ya armada con una fe capaz de vencer todos los ataques del enemigo. La santa veía siempre el anillo, que nadie más podía ver. Esos esponsales místicos marcaron el fin de los años de soledad y preparación. Poco después, Catalina recibió aviso del cielo de que debía salir a trabajar por la salvación del prójimo, y la santa empezó, poco a poco, a hacerse de amigos y conocidos. Como las otras terciarias, fue a asistir a los enfermos en los hospitales, pero escogía de preferencia los casos más repugnantes. Entre las enfermas que atendió, se contaban una leprosa llamada Teca y otra mujer que sufría de un cáncer particularmente repulsivo. Ambas correspondieron ingratamente a sus cuidados, la insultaban y esparcían calumnias sobre ella cuando se hallaba ausente, pero la bondad de la santa acabó por conquistarlas. Nuestro Señor había dicho a Catalina, Deseo unirme más contigo por la caridad hacia el prójimo. De hecho, la vida de apostolado de la santa no interfería su unión con Dios. El Beato Raimundo de Capua dice que la única diferencia era que Dios no se le aparecía únicamente cuando estaba sola, como antes, sino también cuando estaba acompañada. Catalina era arrebatada en éxtasis, lo mismo mientras conversaba con sus parientes que cuando acababa de recibir la comunión en la iglesia. Muchas gentes la vieron elevarse del suelo mientras hacía oración. Poco a poco, la santa reunió a un grupo de amigos y discípulos que formaban como una gran familia y la llamaban mamá. Los más notables de entre ellos eran sus confesores de la Orden de Santo Domingo, Tomás de la Fonte y Bartolomé Domenici, el Agustino Tantucci, el rector del Hospital de la Misericordia, Mateo Zenni, Mateo Vanni, el artista a quien la posteridad debe los más hermosos retratos de la santa, el joven aristócrata y poeta, Neri del Andoccio dei Pagliaresi, Lisa Colombini, cuñada de Catalina, la noble viuda Alesia Saracini, el inglés Guillermo Flete, ermitaño de San Agustín y el padre Santi, un anacoreta al que el pueblo llamaba el santo, que frecuentemente iba a visitar a Catalina porque, según decía, al charlar con ella alcanzaba mayor paz del alma y valor para perseverar en la virtud de los que había conseguido en toda su vida de anacoreta. Catalina amaba tiernamente a su familia espiritual y consideraba a cada uno de sus miembros como a un hijo que Dios le había dado para que le condujese a la perfección. La santa no solo leía el pensamiento de sus hijos, sino que, con frecuencia, conocía las tentaciones de los que se hallaban ausentes. El motivo de sus primeras cartas fue el de mantenerse en contacto con ellos. Como era de esperar, la opinión de la ciudad estaba muy dividida a propósito de Catalina. Mientras unos la aclamaban como santa, otros, entre los que se contaban algunos miembros de su propia orden, la trataban de fanática e hipócrita. Probablemente a raíz de alguna acusación que se había levantado contra ella, Catalina compareció, en Florencia, ante el capítulo general de los dominicos. Si la acusación existió de verdad, la santa probó claramente su inocencia. Poco después, el beato Raimundo de Capua fue nombrado confesor de Catalina. La elección fue una gracia para los dos. El sabio dominico fue, a la vez, director y discípulo de la santa, y ésta consiguió, por medio suyo, el apoyo de su orden. El beato Raimundo fue, más tarde, superior general de los dominicos y biógrafo de su dirigida. El retorno de Catalina a Siena coincidió con una terrible epidemia de peste en la que se consagró, con toda su familia, a asistir a los enfermos. Nunca fue más admirable que entonces, escribió Tomás Caffarini, quien la había conocido desde niña. Pasaba todo el tiempo con los enfermos. Los preparaba a bien morir y les enterraba personalmente. El beato Raimundo, Mateo Ceni, el padre Santi y el padre Bartolomé, que habían contraído a la enfermedad al atender a las víctimas, debieron su curación a la santa. Pero ésta no limitaba su caridad al cuidado de los enfermos. Visitaba también, regularmente, a los condenados a muerte para ayudarlos a encontrar a Dios. El mejor ejemplo en este sentido fue el de un joven caballero de Perugia, Nicolás de Toldo, que había sido condenado a muerte por hablar con ligereza sobre el gobierno de Siena. La santa describe los pormenores de su conversión, en forma muy vívida, en la más famosa de sus cartas. Movido por las palabras de Catalina, Nicolás se confesó, asistió a la misa y recibió la comunión. La noche anterior a la ejecución, el joven se reclinó sobre el pecho de Catalina y escuchó sus palabras de consuelo y aliento. Catalina estaba junto al cadalso a la mañana siguiente. Al verla orar por él, Nicolás sonrió lleno de gozo y murió decapitado, al tiempo que pronunciaba los nombres de Jesús y de Catalina. Entonces vi al Dios hecho hombre, resplandeciente como el sol, que recibía a esa alma en el fuego de su amor divino. Afirma ésta. Estos sucesos y la fama de santidad y milagros de Catalina le habían ganado ya un sitio único en el corazón de sus conciudadanos. Muchos de ellos la llamaban la Beata Popolana y acudían a ella en todas sus dificultades. La santa recibía tantas consultas sobre casos de conciencia que había tres dominicos encargados especialmente de confesar a las almas que Catalina convertía. Además, como poseía una gracia especial para arreglar las disensiones, las gentes la llamaban constantemente para que fuese el árbitro en todas sus diferencias. Sin duda que Catalina quiso encauzar mejor las energías que los cristianos perdían en luchas fratricidas cuando respondió enérgicamente al llamamiento del Papa Gregorio XI para emprender la cruzada que tenía por fin rescatar el santo sepulcro de mano de los turcos. Sus esfuerzos en ese sentido le hicieron entrar en contacto con el Papa. En febrero de 1375, Catalina fue a Pisa, donde la recibieron con enorme entusiasmo y su presencia produjo una verdadera reforma religiosa. Pocos días después de su llegada a dicha ciudad, tuvo otra de las grandes experiencias místicas que preludiaron las nuevas etapas de su carrera. Después de comulgar en la iglesia de Santa Cristina, se puso en oración con los ojos fijos en el crucifijo. Súbitamente se desprendieron de él cinco rayos de color rojo que atravesaron las manos, los pies y el corazón de la santa y le causaron un dolor agudísimo. Las heridas quedaron grabadas sobre su carne como estigmas de la pasión, invisibles para todos, excepto para la propia Catalina hasta el día de su muerte. Se hallaba todavía en Pisa cuando supo que Florencia y Perugia habían formado una liga contra la santa sede y los delegados pontificios franceses. Bolonia, Viterbo, Ancona y otras ciudades se aliaron pronto con los rebeldes debido en parte a los abusos de los empleados de la santa sede. Catalina consiguió que Luca, Pisa y Siena se abstuviesen durante algún tiempo de participar en la contienda. La santa fue en persona a Luca y escribió numerosas cartas a las autoridades de las tres ciudades. El papa apeló en vano desde Aviñón a los florentinos. Después despachó a su legado el cardenal Roberto de Ginebra al frente de un ejército y lanzó el interdicto contra Florencia. Esta medida produjo efectos tan desastrosos en la ciudad que las autoridades pidieron a Catalina quien se hallaba entonces en Siena que ejerciese el oficio de mediadora entre Florencia y la Santa Sede. Catalina, siempre dispuesta a trabajar por la paz, partió inmediatamente a Florencia. Los magistrados le prometieron que los embajadores de la ciudad la seguirían en breve a Aviñón. Pero de hecho, estos no partieron sino después de largas dilaciones. Catalina llegó a Aviñón el 18 de junio de 1376 y, muy pronto, tuvo una entrevista con Gregorio XI a quien ya había escrito varias cartas en un tono dictatorial intolerable dulcificado apenas por las expresiones de deferencia cristiana. Pero los florentinos se mostraron falsos, sus embajadores no apoyaron a Catalina y las condiciones que puso el papa eran tan severas que resultaban inaceptables. Aunque el principal objetivo del viaje de Catalina a Aviñón había fracasado, la santa obtuvo éxito en otros aspectos. Muchas de las dificultades religiosas, sociales y políticas en que se debatía Europa se debían al hecho de que los papas habían estado ausentes de Roma durante 74 años y a que la curia de Aviñón estaba formada casi exclusivamente por franceses. Todos los cristianos no franceses deploraban esta situación y los más grandes hombres de la época habían clamado en vano contra ella. El mismo Gregorio XI había tratado de partir a Roma pero la oposición de los cardenales franceses se lo había impedido. Como Catalina había tocado el tema en varias de sus cartas, nada tiene de extraño que el papa haya tratado el asunto con ella cuando se encontraron frente a frente. Cumplid vuestra promesa, le respondió la santa aludiendo a un voto secreto del papa del que éste no había hablado a nadie. Gregorio decidió cumplir su voto sin pérdida de tiempo. El 13 de septiembre de 1376 partió de Aviñón para hacer, por mar, la travesía a Roma, en tanto que Catalina y sus amigos salían por tierra rumbo a Siena. Las dos comitivas se encontraron de nuevo casi incidentalmente en Génova donde Catalina había tenido que detenerse debido a la enfermedad de dos de sus secretarios, Neridi Landoccio y Esteban Maconi. Este último era un noble cenies a quien la santa había convertido y quería tal vez más que a ningún otro de sus hijos excepto a Alesia. Un mes después, Catalina llegó a Siena, desde donde escribió al papa para exhortarle a hacer todo lo que estaba en su mano por la paz de Italia. Por deseo especial de Gregorio XI, Catalina fue nuevamente a Florencia, que seguía estragada por las facciones y obstinada en su desobediencia. Ahí permaneció algún tiempo, a riesgo de perder su vida en los diarios asesinatos y tumultos, pero siempre se mostró valiente y se mantuvo serena cuando la espada se levantó contra ella. Finalmente, consiguió hacer la paz con la santa sede bajo el sucesor de Gregorio XI, Urbano VI. Después de esa memorable reconciliación, Catalina volvió a Siena, donde, según escribe Raimundo de Capua, trabajó activamente por componer un libro que dictó bajo la inspiración del Espíritu Santo. Se trataba de su famosísima obra mística dividida en cuatro tratados conocida con el nombre de Diálogo de Santa Catalina, pero ya desde antes la ciencia infusa que poseía se manifestó en varias ocasiones, tanto en Siena como en Aviñón y en Génova, para responder a las abrumadoras cuestiones de los teólogos con tal sabiduría que los había dejado desconcertados. La salud de Catalina empeoraba por momentos y tenía que soportar grandes sufrimientos, pero en su pálida faz se reflejaba una perpetua sonrisa y, con su encanto personal, ganaba amigos por todas partes. Dos años después del fin del cautiverio de los papas en Aviñón estalló el escándalo del gran sisma. A la muerte de Gregorio XI en 1378, Urbano VI fue elegido en Roma, en tanto que un grupo de cardenales entronizaba en Aviñón a un papa rival. Urbano declaró ilegal la elección del pontífice de Aviñón y la cristiandad se dividió en dos campos. Catalina empleó todas sus fuerzas para conseguir que la cristiandad reconociese al legítimo papa Urbano. Escribió carta tras carta a los príncipes y autoridades de los diferentes países de Europa. También envió epístolas a Urbano, unas veces para alentarle en la prueba y, otras, para exhortarle a evitar una actitud demasiado dura que le restaba partidarios. Lejos de ofenderse por ello, el papa la llamó a Roma para disfrutar de su consejo y ayuda. Por obediencia al vicario de Cristo, Catalina se estableció en la ciudad eterna, donde luchó infatigablemente con oraciones, exhortaciones y cartas para ganar nuevos partidarios al papa legítimo. Pero la vida de la santa tocaba a su fin. En 1380, en una extraña visión, se contempló aplastada contra las rocas por la nave de la iglesia. Al recuperar el sentido, se ofreció como víctima por ella. Nunca más se rehizo. El 21 de abril del mismo año, un ataque de apoplejía la dejó paralítica de la cintura para arriba. Ocho días después, murió en brazos de Alesia Saracini a los 33 años de edad. Además del diálogo, arriba mencionado, se conservan unas 400 cartas de la santa. Muchas de ellas son muy interesantes desde el punto de vista histórico y otras son notables por la belleza del estilo. Los destinatarios eran papas, príncipes, sacerdotes, soldados, hombres y mujeres piadosos y constituyen, por su variedad, la mejor prueba de la personalidad múltiple de la santa. Las cartas a Gregorio XI, en particular, muestran una extraordinaria combinación de profundo respeto, franqueza y familiaridad. Se ha llamado a Catalina la mujer más grande de la cristiandad. Cierto que su influencia espiritual fue inmensa, pero, tal vez, su influencia política y social fue menor de lo que se ha afirmado algunas veces. Como escribió el padre de Gaifier, la grandeza de Catalina consiste en su devoción a la causa de la Iglesia de Cristo. Catalina fue canonizada en 1461.